Dos, la madre, dos. Aquí van traiendo el chumis para hacer la... para que cocine. Cuando estés, todos lositary quieren. Aquí van tienes una botella. ¿Veas a mirar? Antes de un bárhá. Llegas en la botella. Está mirando porаете por eso. ¿Veas a mirar? ¿Veas a mirar? Tanto, se vende. ¿Veas a mirar? De una botella. ¿Veas a mirar? Aquí van preparando para hacer el fogón para cocinar. Aquí vemos al mejor pelador de papá de... Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa. Y aquí ya está, ya el fuego listo para la brasa.